Marcelo Tinelli, va, más que ese, no se quejó, primero vio el clásico uruguayo, no señor Peñarol, en el día de ayer, y bueno, claro, ¿qué hizo? Puso un tuit diciendo que el tema de, bueno, de la neblina, la niebla, no sé exactamente cuál es la diferencia, creo que una es, bueno, no importa. Más arriba y de otra, todo. No, la visibilidad, la niebla es cuando ves poco, la neblina es cuando ves un poco más, me imagino que lo de ayer era niebla, porque no se veía nada. Bien, bueno, no se ve nada, puso él, por la niebla, justamente. El clásico uruguayo Peñarol Nacional se ve más las publicidades estáticas que cualquier otra cosa, ahí vemos un poco lo que es. ¿Eso puso Tinelli? Eso puso Tinelli, eso puso Tinelli. ¿Y qué hizo la producción de este programa, conociéndote como te conoces? ¿Lo llamó a Tinelli? Fue directamente a los comentarios, bueno, ahí vemos el nuevo programa primero. Lo que me divierten los comentarios. Pará, pusieron todos los comentarios. No, no, hay algunos, nada más. No se ve nada, por la niebla del clásico uruguayo se ven más las publicidades estáticas. Uy, qué descubrimiento hizo, Marce. Bueno, ese podría haber sido uno de los comentarios hechos por Luis Carvallo, que ahora tiene cuenta verificada, pero no, hay más humo en tu programa e igual lo ven, por ejemplo. ¿Qué? Ahí tenemos. ¡Oh! Ahí tenemos uno y tenemos el otro que también el mismo usuario dice. Esta es una mojada de oreja linda. Mirate la repetición del 2018 Nacional versus San Lorenzo. Se ve impecable. ¿Qué habrá pasado en dicho partido? Porque ganó el Nacional, ¿no? Igual de vergencio. Debe haber ganado Nacional. Nacional San Lorenzo. ¿Vos no sos hincha nacional? En el 2018. Puede ser, puede ser. Yo tengo una pregunta. Ay, se me cayó un ídolo. Ay, el ídolo que se le acabó. Pero ¿por qué se tienen que acordar de todo? Esto no lo entiendo bien. Porque él acá se jacta de ser el hincha número uno de Nacional. Vas al palco a tomar el whisker. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo me estoy enterando hoy que en 2018 Nacional y San Lorenzo jugaron. Yo también. Por una sudamericana. Así que nada. Que no se acuerde, no se acuerde. No entiendo algo. A ver. ¿Por qué si él tuitea una obviedad? Porque es una obviedad lo que tuiteó, que no va en contra de nada ni de nadie, porque está hablando del clima. ¿Por qué vas a defender a Tinelli y Shish? No, no, lo estoy defendiendo. Pero estoy preguntando el por qué de los ataques. Me resulta gracioso que lo ataquen. A él no lo atacan por lo que escribió. Ah, bueno. A él no lo atacan porque quiere. Porque además, a ver. Ah, está bien. Entonces es un puchimbol. Tinelli está de puchimbol en el 2020. Total, aparte voy a defenderlo yo también. ¿Quién no hizo alguna alusión a que no se veía nada ayer? Por eso. Twitter era todo mierda. Todo el mundo hablando de que no se veía nada. De que no se veía nada. Ahora lo dice Tinelli y todo le pega. A mí, vea si la verdad, porque no la puedes evitar. Eso es inevitable. En Dubái, como tienen quita, te ponen dos ventiladores gigantes. Y te sopla la nieve. Va juntando para el techo y se va. Y ya está. Y además te echado allá. Claro. Pero a ver, lo que yo me pregunto es, sabiendo lo que pasaba con la neblina, lo que vos quieras. ¿Por qué no? Pero, che, el humo y los fuegos artificiales, te decís, chiquilines, si tiramos esto es peor. Hoy no, hoy no, hoy no. Se complica más. Los tiraron igual. Ahí creo que faltó un poco el sentido común. Igual de cualquier manera, cuando se fue el humo, se vio mal siempre. Siempre. La niebla estaba igual, claro. Pero bueno. Sí. ¿Qué va a ser? No es culpa de nadie. No, no es culpa de nadie. Clima, listo, ya está. Le dice la respuesta. Le pegan por pegarle. Le dice la respuesta.